Entre el Señor Jesús, dentro de mi corazón, para que se haga tu habitación. Yo quiero que toda mi vida me acompañe, así que renueve mi corazón. Con tus dedos a todos que se le antojen, y quiero que le pueda estorbar. Entre el Señor Jesús, dentro de mi corazón, para que se haga tu habitación. Yo quiero que toda mi vida me acompañe, así que renueve mi corazón. Con tus dedos a todos que se le antojen, y quiero que le pueda estorbar. ¡Gracias!